Este miércoles fue instalado el Consejo Técnico para la Calidad Educativa de Baja California, cuyo propósito será revisar, evaluar y recomendar las políticas e implementar en la materia a nivel estatal. El compromiso del Consejo es construir con la participación plural y democrática, como lo decía el señor secretario, y proyectarse como una entidad dedicada a encontrar nuevas sendas para el desarrollo de la educación, que acorten las distancias de lo que nos falta por recorrer y alcanzar la calidad del servicio que reclama y merece nuestra sociedad. La Universidad Autónoma de Baja California será parte fundamental de este nuevo Consejo, único en su tipo en todo el país, ya que se pretende que tanto en escuelas públicas como en privadas se imparta una educación de calidad. En 2015, apoyamos en la realización de un estudio sobre los factores que afectan el aprendizaje del español y las matemáticas, que proporcionará información acerca del impacto que tienen los aspectos personal, escolar y familiar en los resultados escolares de alumnos de secundaria. Asimismo, impartimos talleres sobre la enseñanza de las matemáticas, que nos permitió actualizar a más de 800 profesores de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en los cinco municipios de la entidad. Se organizaron eventos académicos dirigidos a los cuadros técnicos del sistema educativo estatal con la participación de reconocidos académicos en materia de evaluación del aprendizaje, desarrollo curricular y evaluación docente. Ello es solo una pequeña muestra del aporte que la universidad ha venido realizando para impulsar el desarrollo de los niveles educativos previos. El mandatario instruyó tanto a los integrantes del Consejo como a todos los involucrados en la educación del Estado, entre ellos padres y estudiantes, a dar su mayor esfuerzo por colocar a Baja California en los primeros lugares con mayor nivel educativo. Atender a la población vulnerable es una prioridad y por ello estamos concentrando acciones en los polígonos conflictivos, así como en la región de San Quintín y entre los indígenas. El consejo que hoy instalamos está conformado por instituciones, organismos y personas comprometidos, todos e interesados y sobre todo a su vez también tengo que subrayar conocedores del tema educativo. Con sus aportaciones asesorarán y orientarán a las autoridades educativas para aplicar medidas que fortalezcan la calidad educativa. Fue el gobernador del Estado el responsable de tomarles protesta a todos sus integrantes de este Consejo Técnico para la Calidad Educativa, cuyos primeros resultados esperan comiencen a surgir antes de concluir el presente año. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, Unirradio Informa.